Familia, ¿quieren ganarse diamantes totalmente gratis? ¡Sí! Pues en descripción te voy a estar dejando unos enlaces para que vayas y reclames diamantes, bases élites y cubos mágicos totalmente gratis. Me ayudaría un montón que vayas y le des click a los enlaces. ¡Los amo papi chulos! ¡Excitante! Bienvenido papi chulo a un nuevo video, una nueva video reacción para Golemcito Games. Así que comencemos porque estoy emocionado. Me dijeron de que aquí habla con su verdadera voz, así que excitante. Este es el Infiltrado 31, a ver, es del 31 de diciembre. Vamos a verlo de una vez. A ver qué nos trae Golemcito Games desde el año pasado. Espero que tengan un lindo comienzo de año, los amo. Ok, muchas gracias. Esta no la he visto hermano, te juro que no la he visto. Por eso que no sé su voz. ¡Lie! La canción espectacular. No me lo marquen el mapa. ¡Yo soy invisible! Pero, ojo, ojo, ojo con la barra, vecino. Vamos, comenzamos bien. Comenzamos con chiste hermano, que eso me encanta. Pero el hechicero, mi feis monstruo. No te creo. ¡What! No te creo. No, 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 sí, sí, sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Lo cago! ¡Ah, what the fuck! Lo fregó Golemcito Games. Es que cuando me la vuelo... Ahí está. A ver, vamos a ver. Me dan arma de corta cuando ya no hay ni un carajo, como siempre. Oye, ahora todo el mundo tiene SR7, hermano. Todo el mundo tiene SR7. ¡Uy! Por favor, no me mames. No, es un bocito. Es un bocito. ¡No! Habemos revisado toda la idea, señores. Era un bocito, weón. Nada que bien. Medio segundo después. Una cosa muy importante de la cual les quería comentar. A ver. Es que... Míralo si se... ¡No! No, lo matan ahora, lo matan. Lo matan ahora, lo matan. ¡Qué imbécil! Una cosa de la cual quería comentar. Es que tenemos nueva esquina. Por dos, yo sé así. De alguna manera, Tailandia se está poniendo las pilas en ese aspecto. Cosa que me gusta, que me agrada. Tenemos nuevos colores. Oye, pero si en Tailandia te regalan todo. Eso me pasa siempre. De momento no me he encontrado con nadie más. Ya te dije que se acabe el año. A mí me pasa siempre. En el emulador. ¡Toy más blindado! ¡No mames! Uy, lo que sobró de panetón y chocolate nada entre... Uy, es el nuevo. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... Practicar en mis ediciones. ¡Dijita, dijita! ¡Fuerecita! ¿Cómo hace eso? ¡Qué buen arda! ¡Qué buen arda transiciones y qué buen arda! ¡Uh! Mira, 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 igual. Eso de Mortal Kombat, ¿no? ¡Qué fácil! Le rompimos el chaleco, ¿verdad? ¡Buenísimo! 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 Pero no se preocupen, seguiré probando. A ver qué tal. ¿Se acuerdan que el 26 iba a ser mi chocolatada? Pues el panetón se quemó. Bueno, no, pero... A la mitad del evento mi computadora dijo... Creo que me crasearé ahora. De hecho, dicho, el evento se fue al carajo. ¡Como tu prima! No, mentira. A ver, vamos a ver. Este es lo caso. Está en lo caso. Está en lo caso. Este es el 31 de diciembre. ¡Ojito! Lo que usted diga, señor Cartel. El 10 año nuevo puso. Así que vamos a ver. Sí, pendejo. Sí, pendejo. La paciencia, como siempre, es una piru. Yo también voy a empezar a grabar partidas así, así que... Y además de que... ¡Oye, hijito! ¡Oye, hijito! ¿A dónde va? ¿A dónde? No, no me digas. No me digas, hermano. No es a mí, ¿no? No me digas que lo matan. No me digas... ¡No! Lo matan, lo matan, lo matan. ¡No, no! ¡Qué buena! ¡Buenísima! A ver, a ver. No tengo paredes, pero... Me imagino que... ¡No! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¿Se salvó? ¿Lo matan? ¿Lo matan? ¿Lo matan? No te lo puedo creer. Sí, pendejo. No, ahí no le das. Ahí no le das. No le das. No, no, no. Ahí no le das, hermano. Mi querido se largó para atrás y yo espero que la zona no se vaya al carajo. ¡Y volvió! ¡Y volvió! Ya se había... Vale, vale, vale. ¡Pesadísimo! Es ese compa. Ese compa. Ya está muerto. Ah, no. No está muerto. La zona termina de la peor manera posible. Vete a todos a ver cómo voy a pasar, pero... A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Qué cochino, Garena! ¿Qué cochino contigo? Y ahora prometí que jamás recurriría a ti para este tipo de situaciones. ¿Qué vas a hacer? ¡Señor! ¡Aplaca tu ira! A ver. Ese bebe la cara. ¡Ojo con los milagros, carajo! A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¡Estamos vivos! Normalmente si ya pasó es porque va a ganar. Si ya pasó es porque va a ganar. No me resisto. Me imagino que otros. ¡No! ¡No! ¡Güey! No me jodas. No me jodas. Mira, por hacer el payaso. No. Lo puse chiquito. Hacemos la calculazao. ¿Ijito? Hacemos la calculazao. ¿Qué? ¿Cómo no se la comió? Mira, no te creo. No te creo. ¿Pero por qué? Le lanza. La cachón, la cachón. ¿Esta te la comes? Vamos bailando, vamos bailando. ¡Sí, huevón! ¡Uy, no! ¡Pura amarilla, boludo! ¡Mira, de una vez! La canción, la canción. Escuchen, ya. Se viene, se viene. Se viene el épico. Se viene. ¿Por qué se visten así, hermano? ¡Uy, 36! Le quitó un montón. ¡No! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, hermano! ¡60! ¡Le quitó! ¡Está blindadazo! ¡Uy! ¿Lo mataron? Lo mataron, lo mataron. ¡Gracias por tanto! ¡Gracias por tanto! ¡Gracias por tanto, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡No! No te creo. Yo pensé que le iba a matar a puños. ¿Y cuándo agarro primero el arma? ¿Y está abajo? ¡No! ¡Otro más! ¡Uy! Todo cabeza le metió. Todo cabeza le metió. ¡Uy! ¡Tantos años jugando este juego! ¡Uy! ¡Mira ese culito excitante! ¡No! ¡Hay problemas! ¡Igualmente! Siempre Pitmin, pero más me gusta Brasilia. ¡Vecino! 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 ¡No! ¡No se me hagan locos! La canción, la canción. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No se me mataron! ¡No! ¡No! ¿De dónde saca esos memes, guano? Vamos a cambiar la ruta al menos por el... Espectacular, hermano. Espectacular. ¡Uy! No, estaba más parado que tú. ¡Hulapa, Rafal! Tomamos un avión de Tailandia hacia Tailandia. ¡What the fuck! Un avión con patas, no hay que ver. Lo más probable es que el próximo año, o sea mañana, haya una nueva serie en el canal en la región de Brasil, así que prepárense que voy a vengar a la TAM. Ahora, todo es broma, no se falta el pendejo que va a estar ahí. Siempre Brasilia, nunca en Brasilia. De ahí salió, pues, de ahí salió, hermano. De ahí salió. De ahí salió, sí o no. Los que son veteranos del canal de golecitos sabrán. Y de paso demostramos que somos toda una hembra y una papa peluda. ¡Uy, no! Excitante. Ahí ya tiene el CR7, así que siento... ¡Uy, qué buena! Esa risita, hermano. ¡Uy, la parrafal! ¿Cómo pega? ¡Cómo! ¡Cómo! Parece que no hay nadie en la casa L, pero miren el regalito que me viene a dejar. No, hermano, esto está loca. Ya, pues, de momento nos quedan 15 vivos. Tenemos mirador de zona y solo para asegurar... A ver, a ver, a ver. No hay nada. Tenemos nueva skin, salvo la chamarra que es de una colaboración que hizo Asus con Free Fire. Algo muy exclusivo de por acá, además de hermoso, ¡claro que sí! Esa no me la... Esa no me la sabía. Solo por seguridad le damos una chequeadita. ¡Uy! Enfrentamiento de pico. ¡Uy! También tiene CR7. No te creo. No, le quiere hacer amistad. No te... Le quiere hacer amistad. ¡Quiere hacer la amigación! ¡La amigación! ¡Ay, no sé! Igual que sí, ¿ah? Igual que... Mira, si es que estás bien pendejo, sí, sí. Amigación, mis cojones. ¡No! ¡Chale, me humilló! ¡Japo pendejo! ¡Yo confiaba en él! ¡Me iba a traicionar la basura! ¡No te creo! Si lo mataba me cagaba de la risa, mano. Pero después se va a complicar salir de ahí. Me cagaba de risa si lo mataba, hueón, a la firma. Igual no lo veo. Mira, mira, ejito, ejito, ejito. Te juro, mano, te juro que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a...? ¿Vamos? ¡Mi niño se muere! ¡Mi niño se muere! ¡No! ¡Uf! ¡Casia, casi, casi! ¡Casia, casi! ¡Feliz año nuevo! ¡Ahí está! A ver... ¡Se lo come, se lo come! ¡Uy! ¡Qué pendejo, qué pendejo! ¡No te lo puedo! ¿Lo matan? ¿La gana? ¿Quedan tres nomás? Bueno, quedan dos nomás. ¿La gana? ¿La gana? ¿Lo matan? ¿Lo matan? ¡Uy! Tan igual de... Tan igual de pendejo que yo. ¡Por mamoncito! ¡Queda uno! ¡Y tenemos zona perfecta! ¿La canción? ¡Sí, pendejo! ¡Sí, pendejo! ¡Uy! ¡Buenísima! Pero la canción no es... ¿La canción es tristeza? ¿La canción es de tristeza, hermano? ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué pasó? 10.31. Tienes que estar feliz, hermano. Sé que ha sido un año con muchos problemas para todos. ¡No! ¡Se me erizó la piel! Se atrasaron estudios, se derrumbaron un medio continente, obligados a estar en una cuarentena por salud. ¡Se me erizó la piel! ¡No! Salir a ganarse el pan de cada día. Sí, hermano. Estamos en una batalla que no podemos darnos el lujo de perder. Aunque todo se sienta perdido, yo me quedaré contigo y juntos podremos salir de cualquier cosa. No te vayas a rendir. ¡Peléala hasta el final! La pelearé, hermano. Que no uno tenga idea de quién seas, Dale, pero déjame dejarte algo muy en claro. Te quiero mucho. Y haré todo lo posible para hacerte sonreír. Gracias, papi. Me haces sonreír. Así que mi gente veía. ¡Uy, hermano! ¡Hazido, Valenciano Games! ¡Uy, hermano! ¡Casito se me sale una lágrima! ¡Y nos veremos el año que viene! ¡Muchas gracias! ¡Casito se me sale una lágrima, hermano! ¡No! ¡Qué rica voz, hermano! ¡Qué rica voz tiene, weón! Deja tu like por este capazo, hermano. Deja tu like por este hermoso momento, hermano. ¡Chao! En el puesto 3 tenemos una broma que le hice donde le digo el nombre de bien. Así que espera su reacción porque está muy épico. Bueno, ¿te acuerdas de esta ropa? ¿O no te acuerdas de esta ropa? Cuando hicimos el pdp a puños y te maté. ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! No me empujo. Ya, vamos a poner.